Acompañarlos, Alex, durante este martes con toda la información meteorológica. En tu recuerdo, salir preparado de casa con ese paraguas durante las siguientes 24-48 horas. Continúan precipitaciones en gran parte del territorio mexicano y aquí le hemos estado avisando constantemente. Así que síganlo haciendo porque a nivel del país, esto desde puntos del sureste, a lo largo también del centro, occidente, oriente y puntos del noroeste de la República Mexicana. Continúan con estas lluvias, con esta onda tropical que avanza a través del país, generando estas condiciones meteorológicas que presenciamos durante esta tarde. Tenemos 25 grados, chubasco y tormenta presenten un 50%, recordándole también que es de territorialidad de este porcentaje. Y ya durante la noche, 17 grados, se torna agradable, fresco, con ese 50% de probabilidad de lluvia que es de manera ocasional. Tiene que recordar que estas precipitaciones llegan a ser localmente fuertes, incluso durante la noche de esta jornada y de los siguientes días. Tienen ese potencial a generar granizo, así que hay que mantener limpia la vía pública para no generar inundaciones y encharcamientos. Miércoles, jueves y viernes continuamos con esta misma tendencia desde 50 hasta 60%. Las temperaturas máximas van de los 23 a los 24 grados, así como en gran parte del territorio del Estado de México. Tenemos en Aucalpan 14,25, así como en Atizapán, Tlalnepantla y Necatepec 14,26 grados, Texcoco 13,25. Así se mantiene la historia durante esta jornada. Y en Querétaro 14,27 grados, sin precipitaciones relevantes, pero ya hablando de Morelia tenemos 14,27. Cuernavaca 19,29 grados. La tormenta eléctrica también es tendencia durante el día de hoy, así que a conducir con muchísimo cuidado y esté atento con los avisos de las autoridades. En cuanto a Guadalajara 17,30, ya nada importante en cuanto a lluvia. Si acaso algún chubasco muy aislado en un 20%, miércoles, jueves y viernes va en aumento desde 20 hasta 50% con estas temperaturas también desde los 29 a los 31 grados. Así que recuérdelo muy bien también, hay que revisar sus tramos antes de salir de casa. En Puebla 12,24 grados, 50% de probabilidad de lluvia, estormenta eléctrica presente. Miércoles, jueves y viernes continuamos con esto mismo en aumento también hasta en un 70%. Vámonos ahora con la fase lunar. Actualmente disfrutamos de una luna llena que comenzó el día de hoy. Le estamos dando la bienvenida al mes de agosto. A las 12,31 minutos ya comenzó esta luna llena, así que a disfrutarla. Y por supuesto a estar muy atentos porque más adelante le tengo muchos más detalles aquí en Telediario.